... Bienvenidas y bienvenidos a este evento de presentación del informe final y el resumen ejecutivo, son dos documentos, informe final y resumen ejecutivo de nuestro proyecto de investigación El marco jurídico contra el olvido, análisis internacional y comparado de los fundamentos jurídicos de la memoria democrática. Este es un proyecto de investigación que ha sido financiado o cofinanciado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia en relación con las Cortes y Memoria Democrática. De acuerdo al programa, primeramente inaugurará el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. A continuación intervendrá el presidente de nuestra fundación, Baltasar Garzón Real. Y luego presentaremos los autores del informe, presentaremos el informe mismo. Yo haré una breve introducción y mi compañera Sara Arrasola, que es la investigadora principal, pues hablará más en detalle del informe y posteriormente Rubén Cabero, que es el asistente de investigación, también terminará de completar la exposición. Al final del evento presentaremos un breve avance o táser de un documental que se llama Sacar a la luz, Memoria de las rapadas, que será presentado por sus autoras. Y nos pareció importante, no solamente por añadir un toque de arte a un evento quizá tan denso como un informe jurídico, sino también porque de alguna manera nos contextualiza de qué es lo que estamos hablando. Si estamos aquí es no solamente porque seamos muchos de nosotros juristas, sino también porque lo que hacemos, intentamos dar un sentido de recuperación de la memoria y de dignificación de las víctimas. Pues ese será el evento del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y sin más, le cedo la palabra al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchísimas gracias a la Fundación FITGAR por habernos invitado al Ministerio de la Presidencia, en este caso a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para asistir, participar y escuchar el marco jurídico contra el olvido, el informe que vais a presentar, entre otras cosas porque tenemos muchísimo interés en conocerlo. Ya no habéis adelantado el resumen ejecutivo, pero tenemos muchísimo interés en conocerlo, entre otras cosas porque forma parte de lo que es la política de subvenciones del Ministerio, una política de subvenciones que venimos prácticamente realizando a lo largo de todos estos años y está destinado especialmente a lo que son proyectos generales para hacer propuestas de memoria democrática. Está destinado también el proyecto de subvenciones a hacer y a realizar jornadas y congresos y publicaciones y está destinado también a trabajar sobre temas de archivos, de documentación, etc. Es en el contexto y dentro de concurrencia competitiva, que se han presentado infinidad de proyectos y el vuestro fue seleccionado, entre otras cosas, porque se ajustaba a las bases, pero además porque tenía algo tan importante como era el marco comparado de las políticas contra el olvido, no solamente a escala estrictamente nacional, sino a escala internacional, en función de cómo se habían venido planteando situaciones similares en tránsitos de dictadura a democracia, en procesos de justicia universal. Y en ese momento, para el propio desarrollo de la ley, nos venía muy bien conocer y que la Fundación Internacional Bartasar Garzón hiciera un estudio al respecto y, sobre todo, nos viene muy bien vuestro informe para el propio desarrollo de la ley de memoria democrática en la que estamos en estos momentos inmersos. Además de lo que son las subvenciones, acabamos de fallar lo que son las subvenciones de este año, hacerlo definitivamente público y apareció en el boletín oficial del Estado y el año que viene también trataremos de hacer la misma política de subvenciones a la que destinamos un millón de euros, en la que también no solamente participan las asociaciones sin ánimo de lucro, sino también el mundo universitario, proyectos universitarios, que se vienen realizando y la verdad es que son proyectos también interesantísimos por parte de muchas universidades, en este caso españolas. Política de subvenciones, por tanto, que es un eje significativo, potente, que, como sabéis, se paralizó en el momento en que llegó la derecha al poder, en el año 12, y llegó en el año 11, pero fue en el año 12 cuando dejó de hacerse, y volvimos a retomarla fundamentalmente a partir del año 19 al año 20. El año que viene lo que pretendemos en relación con la política de subvenciones es adelantarla, es sacarla inmediatamente, porque el año que viene es un año, como sabéis, electoral, etcétera, y con tanto lo tengamos hecho. Antes lo tenemos fallado y antes podemos resolverlo. Pero me gustaría también decirles que, en este momento, estamos impulsando un plan cuatrienal de sumaciones de fosas muy potente y que muchas veces, yo no me canso de repetirlo, pero lo que ocurre es que hay un desconocimiento generalizado o la prensa no tiene mucho interés en difundirlo. Por hacer un análisis estrictamente comparado, en el momento que más exhumaciones se hicieron en España, fue en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, el mandato de seis años, o los dos mandatos, pero duración de seis años, de José Luis Rodríguez Zapatero, en el plan cuatrienal que hemos puesto en funcionamiento, que el próximo año será el tercer año, os puedo decir que si en seis años se hicieron 177 exhumaciones, en este momento las actuaciones que hemos venido realizando con el plan cuatrienal ascienden a 513 actuaciones en temas de fosas. Es decir, eso es bastante indicativo de la prioridad que el Gobierno de España está dando al plan cuatrienal de fosas. Eso realmente supone que no solamente lo estamos haciendo desde la Administración General del Estado, lo estamos haciendo en colaboración con otras instituciones. Partimos de que el Estado no solamente es la Administración General, sino que son los ayuntamientos, y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, los ayuntamientos están interviniendo en el proceso de sumaciones. Hay por ahí alguien que ha criticado que los ayuntamientos no hay que subvencionarlos. Yo que soy alcalde os puedo decir que el ayuntamiento es el que se conoce realmente a la gente, conoce realmente los problemas que tiene la gente, conoce a los familiares de las víctimas y puede directamente buscar una fórmula de reparación mejor a veces que la Administración General del Estado, que suele estar mucho más distante. Lo digo porque he visto por ahí alguna crítica de alguna asociación a este respecto y me parece lo más injusto que se pueda hacer con lo que es la Administración local y lo que son los ayuntamientos y la cercanía que suponen los ayuntamientos a la política. Por lo tanto, hay una política de trabajo en relación con los ayuntamientos. Después, en este caso, hacemos una colaboración muy potente. Cuando digo ayuntamiento, digo también diputaciones, la Administración local. Después, hay una política de colaboración muy concreta con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, que en este momento supone una transferencia de tres millones de euros para sumaciones. Y cuando hablamos de sumaciones, estamos hablando de localización, localización, estamos hablando de sumación, estamos hablando de identificación y estamos hablando de dignificación. Porque prácticamente lo que nos encontramos es que un tanto por ciento muy elevado de cadáveres no se pueden identificar y hay que buscar una fórmula para dignificar esos cadáveres que estaban prácticamente tirados como perros en fosas. Y estamos en una política de dignificación, nos parecía que ese es el cuadro global de las sumaciones. Para darles un dato, se acaba de terminar, en colaboración con otras instituciones, la sumación de la fosa de Pico Reja, del cementerio de San Fernando de Sevilla y de los ocho mil y pico cadáveres que se han extraído de esa fosa, 1.661, tal la última cifra oficial, son con violencia política. Es decir, la inmensa mayoría con tiros en la nuca como consecuencia del plan del genocidio que lanzó Capo de Llano con esas políticas de bandos de guerra. Muchas veces, cuando los historiadores nos acercamos a los expedientes, rápidamente observamos si ha pasado por Consejo de Guerra o ha sido fruto del bando. Pues muchas veces los expedientes, incluso lo de responsabilidades políticas, dice, fallecido como consecuencia del bando de Capo. Para que vean ustedes, la inmensa mayoría son, en este caso, de los bandos de Capo de Llano que felizmente ya no está en la Macarena. Felizmente ya, gracias a la ley de memoria democrática, ha sido exhumado, se lo han llevado los familiares, lo han incinerado junto al auditor de guerra, Boorque, que era el que firmaba la sentencia de muerte. Comento lo del plan cuatrenal de Fossers porque es importante que lo difundan. ¿Qué se está haciendo? Porque muchas veces la gente, bueno, ¿y qué se hace? Pues bueno, la Secretaría del Estado, la Dirección General, no paramos ni un momento, además de difundir, de difundir lo que son las políticas de memoria y la lucha contra el olvido, pues fundamentalmente estamos haciendo prioritariamente un plan de Fossers que, bueno, ya sabéis que siempre hablamos en el informe de Baltasar, se hablaba de 114.000 cadáveres, hemos hecho un estudio, un estudio de cuánto realmente en este momento podrían ser objeto de sumación. Cuando yo tuve la oportunidad de coordinar el mapa de Fossers de Andalucía, entonces eran 620 Fossers, después se actualizó y fueron 700 y pico Fossers y resulta que muchas de esas Fossers no existen ya, fueron Fossers que estaban, que era la cartografía de los años 40, han pasado 80 años y cuando pasan 80 años esta situación ha cambiado, ha cambiado primero porque cuando hablamos de las cunetas, pocas hay en cunetas, pocas Fossers hay en cunetas ya, en todas las cosas porque se ha remodelado absolutamente todo el plan viario de este país. Puede ser una fórmula de decir que existen Fossers comunes. Hay Fossers comunes en distintos parajes, hay Fossers en los cementerios, Fossers comunes en cementerios y también hemos visto a lo largo de este tiempo que muchas van a ser prácticamente imposibles intervenir porque los propios cementerios se han levantado columbarios y ahí eso ya es muy difícil de poder intervenir sobre ellas. Otra fosa se la llevaron al Valle de los Caídos del llamado anterior Valle de los Caídos Valle de Huelgamuros ya y ahí hay prácticamente 12.000 cadáveres que pertenecen la inmensa mayoría a Fossers comunes de los vencidos de los republicanos y también de militares. Estamos haciendo un estudio en este momento de cuál fue el acarreamiento de todos esos cadáveres al Valle de los Caídos y el resto hasta 33.000 pertenecen a ciudadanos o a personas cuyos familiares dieron el consentimiento que se lo llevaban. En total después de las exhumaciones que ya se han hecho sin rigor científico al principio de la transición las que se han hecho con rigor científico a partir del año del año 2000 podemos decir en este momento que tenemos creemos que puede haber en Fossers comunes susceptibles de intervenir en torno a 20 o 25.000 cadáveres en este momento estamos intensamente trabajando y si el plan cuatrienal continúa calculamos que en una legislatura legislatura y media se habrá resuelto el problema de las Fossers comunes en España en función de los estudios que estamos haciendo sistemáticamente y los acuerdos que estamos llegando también con las comunidades autónomas. Y después otra de las cuestiones que yo creo que les puede interesar es un poco el desarrollo de la ley en este momento como ustedes saben casi hace dos meses que se aprobó la ley de memoria histórica que entró perdón democrática que entró en vigor y que en este momento tenemos como tarea fundamental desarrollarla y desarrollar la ley pues en las distintas comisiones que establece la ley también en el consejo de la memoria consejo de memoria donde va incluida la comisión que va a analizar las violaciones de los derechos humanos durante lo que es la guerra y lo que es la dictadura y en este momento les puedo indicar que lo tenemos bastante avanzado lo que es el real decreto en relación con el consejo de la memoria y cuando se hacen este tipo de decretos lo primero que hace es sacarse a información pública pues en este momento hasta el día 27 pueden ustedes ver que está a información pública los ejes fundamentales de este decreto y en este decreto del consejo de la memoria se incluye lo que podríamos llamar la comisión de vulneración de los derechos humanos durante este periodo que tiene un equivalente a lo que es la comisión de la verdad que aquí por ejemplo en este resumen ejecutivo prácticamente las conclusiones apuntan a reflexionar sobre ello está abierto el periodo de sugerencias así es que es el momento que nos podáis remitir las sugerencias que ustedes vosotros vosotras podéis tener porque pueden ser incluso interesantes antes de lanzar definitivamente el real decreto sobre el consejo de la memoria y también la comisión de la verdad y después tenemos varias comisiones que están pendientes de ponerlas en funcionamiento estamos trabajando denodadamente sobre ellas como es la comisión que también va a analizar la vulneración de los derechos humanos desde la constitución de 1978 hasta el año 1983 que como ustedes saben ha sido el objeto fundamental de crítica a la ley de la derecha la derecha no se ha leído la ley o si se la ha leído miente fraudulentamente sistemáticamente y lo tengo que decir aquí y lo tengo y lo digo en sede parlamentaria como el otro día tenía la oportunidad de decírselo a los del Partido Popular y no se la han leído porque claro la han tergiversado radicalmente es una ley es una comisión que tiene un objetivo y el objetivo es que no quede nadie que haya luchado por la consolidación de la democracia se le haya vulnerado los derechos humanos entre el año 78 hasta el año 83 sin un reconocimiento por parte de la democracia porque por ejemplo Yolanda Yolanda González como todos ustedes conocen fue una ciudadana madrileña que fue asesinada después de una manifestación y esta Yolanda por ejemplo es una mujer que ha sido fue víctima ha sido reconocida como víctima del terrorismo y se ha juzgado a los a los que llevaron a cabo el asesinato y sin embargo no tendría cabida en nuestra ley porque nuestra ley dice sistemáticamente que llega hasta el año 78 entonces había que montar una comisión técnica que lo hiciera hiciera posible y pudiéramos reconocer a estas víctimas que también podían ser víctimas de la transición en los procesos transicionales se ha hecho una constitución y ya no todo el mundo es bueno rápidamente aquí cambia todo no sabemos y en estos informes lo conocéis perfectamente que eso no es así y que siguen habiendo elementos que bueno que se sigue vulnerando no en España sino también en otros países los derechos humanos y no queríamos que absolutamente nadie quedara fuera de lo que es ese marco de reconocimiento y posible y posible reparación y después tenemos pendiente también una comisión de análisis de cuántas indemnizaciones se han hecho por parte del Estado en general por parte de la administración general pero también por parte de las comunidades autónomas etcétera a víctimas a víctimas de la guerra y a víctimas de la dictadura nosotros tenemos un avance y un avance que hace el análisis prácticamente desde desde la ley de amnistía del año 1977 hasta el 18 de perdón hasta el 31 de diciembre del año 2021 y ahí están todas las indemnizaciones ahí están las pensiones la indemnización que se ha dado a los militares republicanos a los que se han dado a los empleados públicos las pensiones que ha habido la gente que con más de un año más de tres años en las cárceles etcétera en total yo cuando lanzo la cifra la gente se echa las manos a la cabeza y el primero que se echó las manos a la cabeza fue Guartasar Garzón pues estábamos en una mesa como esta y yo en aquel momento di la cifra de 21 mil o 22 mil millones de euros y entonces me dice Fernando estás diciendo 2 mil así exactamente no es decir en ese momento los análisis que teníamos estaban en torno a estos 21 mil 700 22 mil euros este marco global desde la democracia hasta el año hasta el año 20 en ese caso y en este momento aproximadamente podemos decir que las reparaciones de carácter individual ascienden cerca de 25 mil millones de euros cuando se lo comenté a Pablo de Grey Pablo de Grey dice pues esto no se conoce no se conoce pues es verdad ahí lo tenemos pero hay que ajustar y entonces hay una comisión que va a analizar todo tipo de indemnizaciones de pensiones etcétera y también va a plantearse las insuficiencias que pueda haber porque puede haber insuficiencias y que evidentemente habrá que corregirla y esa comisión puede plantearse su corrección y después tenemos por delante también iniciar todos los procesos para lo que es la auditoría de incautaciones de bienes y un inventario lo único que puedo decir es que estamos ya avanzando con algunos de los ministerios que son los que saben de esto porque claro cuando hablamos de incautaciones tenemos que hablar del Banco de España tenemos que hablar del Ministerio de Trabajo es decir donde han pasado algunos de estos locales a formar parte bueno pues estamos avanzando trabajando también sobre ello porque tenemos antes me lo comentaba Baltasar decía es que los tiempos son cortos los tiempos son cortos es verdad pero a pesar de las limitaciones que tenemos en la Secretaría de Estado y el trabajo que realizamos bueno pues lo tenemos como un objetivo unos objetivos prioritarios tenemos que montar también la comisión de la represión que ha habido sobre el mundo el mundo gitano etcétera el pueblo gitano y bueno pues ahí estamos trabajando ya en el desarrollo de la ley pero también el desarrollo en la situación de simbología esto es muy importante tenerlo en cuenta os puedo decir que a los tres días de entrar en vigor la ley desde la Secretaría de Estado le enviamos una carta al hermano mayor de la Macarena diciéndole que había que cumplir la ley os tengo que decir sinceramente a las tres horas me estaba llamando a las tres horas que le llegó la carta me estaba llamando y a la semana Keipo estaba fuera de la Macarena y de la misma manera va a ocurrir con el resto de generales golpistas etcétera que están en lugares preeminentes todavía y otra cuestión que me parece que es muy importante tenerla en cuenta muchas veces cuando hablamos de memoria y estamos dándole muchas vueltas a las mismas cosas a mí os puedo decir que lo que más me preocupa una vez puesta en marcha la ley y todas estas cosas que se vayan desarrollando es como realmente la memoria llega a la gente joven pero no una preocupación solamente del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España es decir es la preocupación por ejemplo que yo pude detectar también cuando tuvimos una entrevista al Ministro de la Presidencia Félix Bolaño y yo con la Ministra de Memoria de Francia y le pregunto a la Ministra de Memoria de Francia cuál es tu mayor preocupación y dice mi mayor preocupación es que la gente joven la gente joven está olvidando está olvidando lo que supuso la resistencia y lo que supuso el holocausto dice ese es el mayor el mayor problema que tenemos y sobre el que tenemos que actuar pues deciros clara y abiertamente que ya hemos actuado sobre el tema el tema de la enseñanza es decir lo importante en este momento es que la memoria entre en la escuela entre en la ESO y entre en el bachillerato muchas veces la gente dice es que no nos dio no nos dio tiempo a llegar a esa parte para explicar la república para explicar la guerra para explicar la dictadura y la represión y es verdad cómo se iba a llegar si por ejemplo la historia de España del bachillerato a partir de la señora Aguirre empezaba en Atapuerca la historia de España de bachillerato en Atapuerca cómo iba a llegar a estudiarse la república o si se estudiaba pues de aquella manera Jaime conoce muy bien todos los temas de educación pero por voluntad de los propios profesores que decían que había que profundizar había que profundizar en ello pero por voluntad ahora ya es obligatorio la memoria entra a la escuela ha entrado en la ESO y ha entrado en el bachillerato simplemente para no alargarme mucho ha entrado en la ESO y en el bachillerato y el problema que teníamos era si lo dejamos desde Atapuerca prehistoria etcétera o hacíamos que se estudiara en el bachillerato el mundo contemporáneo y hemos optado clara y abiertamente conjuntamente con el Ministerio de Educación que hay una asignatura de historia del mundo contemporáneo y otra asignatura de historia de España que empieza en las Cortes de Cádiz en las Cortes de Cádiz y hay varios temas sobre memoria democrática sobre justicia transicional sobre justicia universal y no solamente eso sino que desde el punto de vista histórico hay un hilo conductor y el hilo conductor es que se inicia en las Cortes de Cádiz que es el referente constitucional se continúa con los orígenes de la democracia el tránsito del liberalismo a lo que es el liberalismo democrático y que supone ese inicio de la democracia con lo que es luego la constitución del 69 que es la primera democrática con todo lo que supone la segunda república y tal y después para perfilar y que no haya lugar a equívocos rompemos algo que se venía diciendo hasta ahora en los libros de bachillerato y los libros de bachillerato si veíais un tema decía república y guerra civil con lo cual subliminalmente se estaba diciendo que la guerra civil es como consecuencia de la república pues miren ustedes esto ha cambiado hay un tema que es segunda república el proceso de reforma el proceso de modernización de que supone con sus luces y con sus sombras y con todos los elementos de análisis riguroso científico histórico y con todos los instrumentos que tenemos los historiadores para hacerlo y después hay un siguiente un siguiente tema que es golpe de estado golpe de estado guerra y dictadura golpe de estado esto no es eso del golpe de estado no es una cuestión de pelea de los bisabuelos o de los abuelos no esto es que se levantan unos militares apoyados por una parte de la población civil contra un régimen legalmente establecido que era la segunda república y eso aparece claramente cuando aparece golpe de estado y que los chavales lo van a estudiar como tal van a estudiar la guerra de España y el carácter internacional que tiene y no le llamamos guerra civil le llamamos guerra de España en el seno de la guerra de España hay una guerra civil sin duda pero le llamamos guerra de España por el papel de internacionalización de la guerra y después analizamos la dictadura y cuando se analiza la dictadura se analiza la represión decreto de enseñanza mínima todo el mundo tiene que estudiarlo se estudia la represión se estudia la resistencia dicho de otra manera ustedes se van a Francia y todos los que tuvieron la resistencia tienen la legión de honor y aquí en este país todavía hay gente que le llama bandoleros legión de honor bandoleros bueno ahora se van a estudiar la resistencia y lo que se puso la resistencia pero se van a estudiar también todos los movimientos antifranquistas con una finalidad la lucha por las libertades los derechos fundamentales y por los valores democráticos y el establecimiento de la democracia vean ustedes como ahora va a cambiar y de hecho ya las editoriales están trabajando en esa línea por lo tanto hay un decreto de enseñanza mínima que le guste o no le guste a la presidenta de Madrid se tiene que respetar luego luego le podrán añadir más cosas pero quitar no se puede quitar nada ni en Andalucía tampoco ni en Murcia tampoco se puede desarrollar sin lugar a dudas pero eso es el decreto de enseñanza mínima eso para nosotros era fundamental porque ese es el deber de memoria lo tenemos nosotros en el marco del deber de memoria de la misma manera que han desaparecido 33 títulos nobiliarios de la misma manera y de la misma manera que en este momento pues estamos trabajando por aquellos actos que se han podido celebrar el 20N y que no corresponden o que pueden ser valorados pueden ser susceptibles de atentar contra la memoria democrática pues evidentemente poder encoar expedientes para trabajar esas son un poco las tareas que tenemos en este momento y yo quiero agradeceros que me hayáis dado esta oportunidad de comentar algunas cosas a ver por dónde van en estos momentos los proyectos que tenemos una vez ya aprobada la ley que es un gran salto espectacular en relación con lo que teníamos en los años 7 se empezaron a hacer políticas públicas de memoria y aquí prácticamente recogemos las recomendaciones de los organismos internacionales de carácter humanitario y lo expresamos y lo manifestamos específicamente en la ley hace falta desarrollarla y yo quiero hacer un agradecimiento especial a todos aquellos y aquellas que en el movimiento memorialista que desde la justicia Baltasar va por ti y desde todos y cada uno de los ámbitos laboralistas etcétera han venido trabajando luchando a lo largo de tanto tiempo por mantener viva la memoria la memoria no es una cuestión de mirada al pasado solo y exclusivamente es una cuestión de presente y es una cuestión de futuro de futuro democrático de valores democráticos la libertad la libertad cuesta mucho en alcanzarla los valores mucho perderla se pueden perder en cualquier momento miren ustedes como estamos viviendo viviendo estos días así es que muchísimas gracias tendremos en consideración el informe que no había hecho y os animo a que nos deis sugerencias en esa apertura que tenemos a la información pública en relación con el consejo de la memoria y en relación con esa comisión de violación de los derechos de los derechos humanos durante la guerra y durante la dictadura nada más y muchas gracias muchísimas gracias secretario de estado tiene la palabra Baltasar Garzón buenas tardes a todas a todas a todos buenas tardes querido amigo Fernando secretario de estado Manolo que tal estás la señora Dolores Delgado ministra de justicia que algo tuvo que ver y bastante en este ámbito en el que estamos hoy reunidos hubo un hecho fundamental específico como fue la exhumación del dictador Franco del valle de entonces de los caídos ahora valle de cuelgamuros que fue un hecho de reparación simbólica fundamental para que creyéramos que esto iba en serio de modo que gracias específicamente a tantas víctimas hoy hay aquí viejas caras conocidas de peleas de luchas en los últimos años Jaime es uno de ellos también y me recordaba cuando hablabas de la educación que es un hecho fundamental pero también en esa educación se tiene que contar la actitud de la justicia que no ha sido precisamente un ejemplo en la búsqueda de la verdad y la reparación y esperemos que ahora con la nueva ley con la creación de esa fiscalía de sala del Tribunal Supremo sobre memoria democrática y derechos humanos y con esta serie de instituciones que se crean en la nueva ley se dé un impulso fundamental a cambiar la mentalidad de los jueces y de las juezas que en España desde luego no ha sido ejemplo al contrario que en otros países aunque con las dificultades en determinados tramos históricos como se ve en el informe pero si han dado luego impulsos que son verdaderamente ejemplificadores como los casos de Chile en mayor grado Argentina que hasta el día de hoy siguen siendo un faro un foco fundamental en el que reflejarnos y otros muchos en los que incluso con conflictos casi actuales siguen primando la búsqueda de la verdad que yo creo que late subyace en la ley de memoria democrática que entró el 19 de octubre de este año que entró en vigor el 21 pues de ese mismo mes nos impulsa en esa en esa ley de modo que ojalá que se consiga esa reconciliación de las generaciones de las nuevas generaciones de los más jóvenes lo que no tuvimos los más grandes que fuimos totalmente secuestrados en la memoria y que cada uno llegamos al conocimiento o a través del dolor o a través de informaciones familiares o a través de lecturas que mucho tiempo y durante bastante estuvieron hasta prohibidas a través de esa música que estaba también prohibida y que supersticiamente teníamos que encontrar fuera de las fronteras españolas también quiero tener unas palabras en la presentación de este marco jurídico contra el olvido de un ámbito que es fundamental y que aunque no está tratado de lleno en esta ley de memoria democrática porque está en tramitación en el Parlamento y desde aquí pues el llamado es que ojalá que se impulse la nueva ley sobre los conocidos como bebés robados que de una vez de cobertura legal a esa lucha que durante tanto tiempo están llevando a cabo víctimas de esos de ese suceso continuado que comenzó con la dictadura y continuó hasta entrada a la democracia de modo que sin lugar a dudas estamos viviendo unos tiempos por fin dulces de la lucha por la memoria con una norma que cambia sustancialmente la perspectiva de abordaje de la misma en el sentido de que el Estado toma un papel fundamental de impulsor parte activa no se deja como hasta este momento de esta ley la iniciativa en manos de las víctimas que estuvieron a la altura de las circunstancias no así el Estado español en ninguna de sus instituciones hasta que la ley de 2007 comenzó y dio cobertura a una parte pero no así hasta esta nueva ley en la que digo se cambia sustancialmente la perspectiva y es el Estado el que tiene que impulsar es el Estado el que a través de sus instituciones legalmente establecidas tiene que tomar la iniciativa aunque las víctimas no hicieran absolutamente nada es una obligación lo mismo que la de impartir justicia educación o cualquier otra política pública esta es una más y lo que tenemos que hacer y para eso también vale este marco jurídico es conseguir de ahí la premura en avanzar en la aplicación de la ley es dar tantos pasos avante que quien venga después en la alternativa política que es una de las características de la democracia no sea capaz ni se atreva a revertir lo que ya se haya hecho porque si lo hiciera sería un clamor popular el que se opusiera al final en España tenemos muchos problemas estos días estamos casi a punto de reventar institucionalmente porque están aconteciendo cosas que tampoco es el momento para tratarlas pero preocupantes y en ese sentido lo que tenemos es que avanzar conseguir que se instale a través de la educación a través del aprendizaje sobre la memoria esos valores que han estado ocultos durante tanto tiempo valores democráticos de ahí que me parezca una idea excelente ese arranque de parte de nuestra historia de 1812 con la constitución de Cádiz con la Pepa y ver cómo se inició esa etapa que luego fue seccionada recuperada y finalmente a otro nivel ya más adelante décadas después retomada y en la que hay valores luego plasmados en la constitución de la segunda república del 31 como que son de actualidad absoluta recuperar esa historia y esa vigencia es una obligación que tenemos de transmitirla a quienes nos han sucedido dentro de este nuevo marco jurídico no voy a abundar porque tú lo has plasmado perfectamente pero sí como hablábamos al inicio los plazos de ejecución son perentorios y cortos por tanto de ahí la urgencia en la aplicación no sólo para consolidar sino que como no sabemos que nos deparará el año próximo a partir de un resultado electoral mejor avanzar ahora que lamentarnos después y a veces corremos el riesgo de que nuevamente esta sea una materia que quede aparcada y no lo digo por ti porque ya te faltan horas al día para avanzar en ello y es ejemplificador pero bien sabemos todas y todos que a veces las prioridades de nuevo llega un momento en que lo que parece inmediato pasa a ser lo último con un grave error porque esas son las causas que después se nos van a tomar en cuenta a la hora de ser de exigir esa coherencia política que se proclama y este es uno de los empeños y de las exigencias fundamentales no podemos hablar como se dice desde el púlpito de la derecha y de la extrema derecha que esta última ni mencionarla porque ya sabemos es decir que aquí ya hubo reconciliación y que todos abrazos compartidos y demás bueno pues eso ya los hacemos quien queramos abrazarnos nos vamos a abrazar y quien no quiera reconciliarse no se va a reconciliar la reconciliación no se impone como el olvido tampoco se impone hay que conocer avanzar y en ese avance está la necesidad de esa búsqueda de la verdad como elemento fundamental de la justicia y de la reparación integral mi enhorabuena y agradecimiento a los autores de este informe Rodrigo Lledó Sara Razola y Rubén y Rubén Cabero el marco jurídico para el olvido y poco más que decir que cuando en 2008 en la investigación que se llevaba a cabo en el juzgado central de instrucción número 5 bajo mi dirección en aquel momento yo pedí a las víctimas un esfuerzo ímprobo que apenas en dos meses hicieran una recapitulación de víctimas desaparecidos acudiendo y abusando de su memoria e incluso del dolor que les producía y a mí me lo produjo comprobar que en ninguno de los archivos del Estado español en ninguno de los lugares donde deberían de constar estar establecidos todo ese periodo no había nada yo creía que todo iba a estar perfectamente ordenado que era llegar tocar en la puerta que nos dieran los listados aunque estaban ocultos pero al fin y al cabo por primera vez una orden judicial se producía pues no no creáis no se dio nada buena disposición en algunos organismos pero cuando se llegaba no había nada sorprendentemente las víctimas en ese espacio mínimo de tiempo hicieron no tanto el juez sino las víctimas esa recopilación y de ahí la cifra de 114.260 y algo si no recuerdo mal de víctimas de víctimas que después con mecanismos técnicos se hizo un cruce un dictamen pericial con más información y se abrió una horquilla mayor lógicamente era un inicio ahí con la comisión que yo designé de expertos historiadores juristas para que precisamente abundaran en esa dinámica y pudieran llegar a unas conclusiones que evidentemente no fue posible porque la justicia española seccionó de raíz cualquier intento de investigación por parte judicial y después cuando yo mismo remití a los distintos territorios de España esas investigaciones todas ellas fueron cerradas de forma sistemática sin la menor sensibilidad a favor de las víctimas y no voy a entrar en la historia personal pero sí decir que finalmente en una resolución que es indigna para el recuerdo de la justicia española el 28 de marzo de 2012 el Tribunal Supremo la sala segunda del Tribunal Supremo cerró al resolver una cuestión de competencia negativa entre tres juzgados el que yo titulaba el de San Lorenzo del Escorial y el tres quiero recordar de Granada de instrucción toda posibilidad de que se hiciera ningún tipo de investigación se decía las víctimas deben de ser protegidas pero a la vez cerraba cualquier vía para esa protección y podía haberlo hecho simplemente interpretando lo que hoy dice el artículo 2.3 de la nueva ley de memoria democrática es decir interpretando esa norma de acuerdo con los tratados internacionales el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos solo con eso que ahora es ley y que yo procuré aplicar y me supuso una suspensión ni un juicio se hubiese solucionado por tanto tenemos que llegar a la conclusión de que no se quiso hacer espero que ahora ya con la ley en vigor esa decisión se revierta y que se impulse desde la justicia y será importante esa fiscalía de memoria democrática y derechos humanos en el tribunal supremo para coordinar y para dignificar desde la justicia a los que tienen o tenemos que aplicarla y no a las víctimas porque las víctimas nunca perdieron la dignidad si alguien perdió la dignidad fueron las instituciones españolas que no han estado a la altura de la exigencia de los derechos de verdad justicia reparación memoria y garantías de no repetición ese es el marco en el que valga la redundancia este marco jurídico contra el olvido se desarrolla y que creo que recogiendo el testigo que lanzabas pues efectivamente al menos desde la parte pequeña que nos corresponde si vamos a estar como hemos estado hasta ahora muy pendientes y en colaboración con toda la iniciativa que suponga esa aplicación proactiva y en beneficio y en protección de las víctimas que es como yo creo que esta ley tiene que ser interpretada si se interpretara con carácter restrictivo conservador será una ley condenada al fracaso de ahí que sea urgente avanzar consolidar poner en marcha todas las partes que esta ley compleja establece y que sea imposible revertirla sea quien fuere el que ocupe la presidencia del gobierno como el parlamento de modo que muchísimas gracias ya me he extendido más de lo que debía y ahora cedo ya la palabra y el testigo a los autores del informe gracias muchísimas gracias Baltasar bueno yo lo que voy a hacer ahora es presentar las primeras las principales líneas generales de este informe pero antes de eso quiero decirles que este informe consta de dos partes hay un informe final largo extendido de 123 páginas que pueden descargar desde el código QR que está puesto allí y allá afuera también el informe para ser un poco más ecológico nos lo hemos impreso porque era muy largo y sí que hemos impreso y ahí está también al lado de la bandera señáralo tú por favor ahí ahí está el resumen ejecutivo que es un resumen ejecutivo un poco más pequeñito que pueden retirar y ese está impreso y os lo podéis llevar entonces yo lo primero que quiero decir intervendré yo primero luego vendrá Sara y Rubén es que quiero destacar el valor de los estudios comparados los estudios comparados no es una competencia de quien lo hace mejor o de autoflagelarnos a veces no de quien lo hace peor muchas veces yo he visto también esa tendencia muy española de autoflagelar uy aquí no se ha hecho nada aquí se ha hecho muy mal etcétera o bien otros sacar pecho mira nosotros hemos hecho mucho más que ustedes y qué sé yo no es la idea la idea es simplemente comparar lo que no es posible comparar porque cada porque cada historia es diferente cada proceso transicional es diferente y se trata entonces de que con generosidad y con honestidad podamos reconocer que se ha hecho bien en algunos sitios y que se ha hecho mal en esos mismos sitios y esas de allí intentar sacar digamos algunas algunas lecciones y ver cómo cómo se puede hacer hacer mejor pues la presente investigación es un análisis internacional y un análisis comparado el análisis internacional está dado por el marco jurídico internacional y aquí yo realmente quiero felicitar los secretarios de estado y felicitar a quienes han trabajado la nueva ley de memoria democrática me consta que esa ley de memoria democrática ha sido trabajada mirando estos parámetros internacionales incluso entiendo que Pablo de Greif prestó también alguna asesoría ¿no? el relator especial para la verdad la justicia la reparación y la gratitud no repetición el anterior ha prestado también asesoría porque se ha mirado con una perspectiva nueva la memoria democrática en España de derechos humanos que es donde nosotros la situamos pero también incorpora además de este marco internacional aplicable a España incorpora un estudio comparado comparamos algunos países con los que a España le gusta compararse América Latina por toda la tradición cultural lenguaje etcétera pero también otros países de Europa que han tenido procesos similares conversaba yo con Sara esta mañana y le decía mira revisando los últimos borradores es verdad que podíamos haber ampliado un poco más algún país europeo singularmente Portugal que no lo hemos incorporado si hablamos de Brasil pero no hablamos de Portugal queda pendiente quizá para un ejercicio mayor lo otro que quiero decir es que también como este tema es tan amplio hemos tenido que restringirlo un poco y nos hemos quedado con algunos parámetros bueno el informe final tiene un primer apartado que ofrece un marco conceptual donde hablamos de qué es la justicia transicional con especial énfasis en el derecho a la verdad el segundo capítulo contiene el estudio de los distintos casos parte por España con un estudio un poquito más amplio donde está el marco internacional pero también los distintos parámetros que fueron seleccionados y luego en orden alfabético se va repasando cada uno de los países que hemos estudiado singularmente están Alemania Argentina Brasil Chile El Salvador y Polonia estos países vivieron o dictaduras o guerras o como en el caso de España dictaduras y guerras o guerras y dictaduras en la primera parte de cada país del estudio de cada país se estudia el proceso transicional es decir qué es lo que ocurrió cuál fue el trauma qué fue lo que pasó allí y cómo se transita a la democracia y los elementos sociales que intervienen y cómo ese tránsito a la democracia luego condiciona las medidas que se pueden tomar de esto nos hablará seguramente con más detalle Sara y luego el informe pues va a los parámetros de comparación cuáles son los parámetros de comparación entre un país y otro la delimitación del concepto de víctima si el país define de alguna manera o no el concepto de víctima qué medidas han existido de reconocimiento de la verdad y de acceso a la verdad el tratamiento de ciertos grupos vulnerables singularmente la situación de las personas desaparecidas las medidas también de reparación qué medidas de reparación han existido de qué carácter a lo mejor monetarias pero también reparaciones simbólicas memoriales etcétera etcétera luego el informe se centra en las garantías de no repetición qué medidas de no repetición han existido y aquí yo seguramente lo dirá con más detalle Sara pero quisiera llamar la atención sobre mi país y sobre España ya que yo tengo un poco la doble militancia yo he trabajado en derechos humanos en Chile y también he trabajado en derechos humanos en España y allí en Chile sí que hubo un proceso lo voy a decir así de depuración del poder judicial se disminuyó la edad de jubilación se dieron incentivos para que los jueces del Tribunal Supremo Chile en la Corte Suprema se jubilaran y se renovó se dio un tiraje se creó una academia judicial etcétera se tomaron medidas para renovar rápidamente la cúpula judicial algo que me parece que en España no se ha hecho pero lo que no se hizo en Chile y sí se hizo en España fue este proceso también de depuración de las fuerzas armadas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Chile no se hizo y eso nos ha pasado a factura con el llamado estallido social reciente de 2019 bueno continúo con el con el con la tercera parte del informe que es la comparación entre un país y otro luego de describir qué ha sucedido en cada país hay que comparar entonces en un país se hizo de una forma por esto en nuestro país se hizo de otra forma por esto otro de eso seguramente nos hablará en detalle Rubén en el tiempo que nos queda y el apartado cuarto y final es una guía de buenas prácticas hemos seleccionado así cortito un tips aquí esto da esto da resultado esto es lo que da resultado y que se podría eventualmente tener en consideración bueno este es el informe final completo largo que pueden descargar desde ese código QR y impreso está como decía el resumen ejecutivo el resumen ejecutivo no es exactamente el resumen de todo esto sino que más bien pone el acento en ciertos aspectos es más visual hay gráficos hay infografías y está redactado en un lenguaje muy sencillo para que cualquiera pueda verlo pues la nueva ley de memoria democrática es el marco que ha estado presente nosotros cuando postulamos a la subvención no estaba la ley cuando nos adjudicamos la subvención estaba en tramitación la ley y ahora que presentamos el informe final la ley ya existe entonces hemos alcanzado a incorporar al final unos guiños al nuevo marco legal español y finalmente permítame terminar con alguna reflexión que está presente en la introducción y es que la justicia transicional es necesaria y es también de obligado cumplimiento y es al mismo tiempo factible de realizar hay países que lo han hecho mejor peor con sus dificultades con sus aciertos y desaciertos y bueno pues simplemente esperamos que las pautas que están consideradas aquí puedan servir a las víctimas que llevan una pesada carga este es otro esfuerzo más creo yo este informe que se suma a la gran batalla cívica que debemos dar contra el olvido muchas gracias la palabra a mi compañera Sara Arrazola muchas gracias bueno se me escucha bien lo primero agradecer que compartáis un poco todos esta tarde con nosotros y agradecer a la fundación la confianza para redactar este informe y ayudarles un poco a colaborar en esta materia que a mí personalmente me interesaba mucho yo voy a hacer todo lo breve que pueda ser dentro de un poco de lo denso que es el tema bueno dentro de la parte del marco jurídico lo hemos estructurado en dos grandes partes una primera parte centrada un poco en delimitar qué es la justicia transicional porque los aquí presentes seguramente lo tenemos todos muy claro pero es verdad que es un concepto que es desconocido para la mayor parte de la población y como decían al principio para la gente joven no lo conoce no sabemos qué es la justicia transicional con lo cual bueno pues hay que hacer una delimitación del concepto para que pueda servir para que tengamos un material de trabajo ahí un poco un sitio donde esté todo reunido todo unificado una segunda parte se centra mucho por lo que comentaba Rodrigo en el derecho a la verdad que entendemos por verdad dentro de todo ese gran bloque que es la justicia transicional primero porque ha sido aquí la gran olvidada y segundo porque también había que acortar sino esto se volvía inabarcable se volvía muy extenso y la idea es que fuera útil que fuera cercano en materia de justicia transicional pues bueno lo primero lo que ya conocemos es un concepto que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX y que supone incorporar a un ámbito que tradicionalmente había sido muy íntimo muy soberano muy nacional muy propio de los estados de la política nacional el ideal de justicia basado en derechos humanos con lo cual supone incorporar a ese ámbito tan propio tan íntimo tan cerrado pues la perspectiva propia del derecho internacional de los derechos humanos porque el desarrollo de la justicia transicional viene de la mano de toda la expansión del derecho internacional público del derecho internacional de los derechos humanos del derecho penal internacional etcétera del derecho internacional humanitario de todo este gran bloque como ya conocemos la justicia transicional se estructura en cuatro pilares justicia verdad reparación y garantías de no repetición pero es que aparte tiene un marco de actuación ¿cuál es ese marco? bueno normalmente se hablaba del marco de las transiciones políticas el marco de actuación de la justicia transicional si queremos verdaderamente delimitarlo es el de las democratizaciones es decir no es en una transición política si nos vamos a la definición de transición transición es un término genérico no es simplemente un cambio no la justicia transicional empieza a aplicarse en el momento en el que tenemos una democratización un paso a la democracia y un intento por consolidar después esa democracia esta era una de las primeras aclaraciones que queríamos hacer y además hemos intentado un poco escapar de esa terminología que hay desde el ámbito de la politología sobre todo todos los estudios que hay en materia de transiciones en los que bueno se dice que la transición es el paso de un régimen autoritario a un modelo democrático bueno no es un régimen autoritario es una dictadura llamemos a las cosas un poco por el nombre que deben tener y luego que entendemos por democracia bueno pues aquí hemos querido ser un poco flexibles porque al final nos hemos quedado con dos elementos el elemento de la demoprotección es decir que la democracia tiene un elemento de protección frente a ejercicios tiránicos del poder en realidad cuando pensamos en democracia muchas veces estamos pensando en las garantías propias del estado de derecho con lo cual esa es una característica propia inherente al concepto de democracia que para nosotros era importante reseñar y por otro lado otra característica de la democracia que es un poco una característica al mismo tiempo diabólica de la propia democracia es la concurrencia competitiva electoral el hecho de que de alguna manera con algún tipo de temporalidad hay posibilidad de que haya alternancias en el ejercicio del poder esas son las dos cuestiones que en torno a la democracia nos interesaba definir por otro lado sí que es verdad que hablando del régimen anterior decíamos vamos a pasar de una dictadura a un modelo democrático hay una serie de elementos o de características que hemos identificado que son comunes los contextos de democratización parten de algún tipo de régimen conservador conservador no desde el punto de vista ideológico de que nos situemos en izquierda o en derecha sino conservador en el sentido de que son ideologías muy cerradas normalmente donde hay una escasez de movilización política tanto dentro del propio régimen dentro de la propia dictadura porque hay una ideología pero no hay movilización no estamos hablando de regímenes totalitarios no estamos hablando de las dictaduras fascistas no estamos hablando de unas dictaduras que tienen características propias de lo que era el fascismo pero que han evolucionado a un modelo en el que la movilización no interesa lo que interesa es precisamente la desmovilización el vamos a pagar toda la llama política vamos a censurarla vamos a castigarla vamos a reprimirla esa es una de las características por otro lado las propias labores de represión son parte también característica de ese régimen previo de esa dictadura previa a la democracia y por otro lado la estaticidad es decir el hecho de que son regímenes son modelos políticos en los que no hay ningún tipo de evolución son siempre iguales prácticamente es más la propia evolución de esa dictadura de ese régimen viene dada por un intento de liberalización que viene a ser un intento por un poco quitar presión ya tenemos a la población muy reprimida muy violentada muy castigada vamos a hacer una especie de intento que en realidad es más una escenificación un teatro un poco de reconocimiento de determinados derechos pero que no llegan a estar verdaderamente reconocidos porque tenemos a buena parte de la población silenciada represaliada exiliada pero bueno lo hacemos y pensamos que así aliviamos tensión este es uno de los puntos que van a delimitar un poco el origen de esos desintentos de ese nuevo proceso de ese intento por democratizar por conseguir esa democracia ese proceso ocurre de muchas maneras en el resumen ejecutivo no está pero en el texto grande en lo que ha sido un poco todo el proyecto que hemos ido desarrollando sí que aparecen distintos modelos hay veces que hay guerras civiles hay veces que tenemos traspasos del poder pactados hay veces que hay un proceso mixto donde hay rebeliones revueltas bueno algún tipo de violencia pero que sin que llegue a ser una guerra civil bueno los modelos son variados pero al final tenemos unas características comunes cuáles son que hay un tránsito hacia esa democracia ¿no? ¿por qué? bien porque hay una presión social muy muy fuerte en contra de ese régimen de esa dictadura que está fuertemente desgastada ya porque ya digo esas acciones represivas esa falta de movilización esa estaticidad en el régimen al final hace que que la población de alguna manera clame por poner fin a esa situación aunque sea solo una parte de la población pero lo hace entonces se transita hay un punto en ese momento ¿no? que es especialmente conflictivo y por eso ¿no? el proyecto es el marco jurídico contra el olvido que es cómo afrontamos ¿no? el pasado reciente cómo afrontamos ese pasado de tortura de exilio de amenazas de ejecuciones etcétera ¿no? de prohibiciones de violaciones continuadas de los derechos humanos ¿cómo lo afrontamos? porque claro es un momento en el que estamos mirando hacia el futuro y afrontar el pasado es tremendamente doloroso ¿no? cuando tenemos unas perspectivas por hablar así un poco en términos más coloquiales ¿no? tenemos unas perspectivas ahí maravillosas ¿no? vamos a conseguir una democracia que bien parece que es el culmen ¿no? al que podemos llegar desde el punto de vista político desde el punto de vista social ¿vale? pero tenemos un pasado reciente que lo llevamos encima ¿no? es una mochila que la sociedad lleva a cuestas ¿cómo la afrontamos? ¿no? por eso es tan conflictivo en ese momento de esperanza de decir bueno ¿cómo afrontamos esto que es tan doloroso ¿no? que es tan vergonzoso también por eso la importancia un poco de tratar el tema de la verdad de la lucha contra el olvido como un pilar fundamental dentro de la justicia transicional como decía la justicia transicional tiene esos cuatro pilares justicia verdad reparación garantías de no repetición en materia de justicia ¿qué nos ha aportado toda esta expansión ¿no? del derecho internacional y demás bueno pues nos ha aportado primero el darnos herramientas para tener en sede nacional recursos ¿eh? para ejercer esas labores de justicia justicia en términos penales pero también nos ha aportado posibilidades de un poco quitarnos tensión quitarnos responsabilidad porque tenemos mecanismos internacionales que pueden también ejercer esas labores de justicia evidentemente dentro de las limitaciones propias del derecho internacional público que son que los estados reconozcan ¿no? y quieran someterse a ese tipo de jurisdicciones tenemos la corte penal internacional ahora mismo en su momento estuvieron los tribunales penales internacionales ad hoc tenemos los tribunales internacionales en materia de derechos humanos especialmente la corte interamericana de derechos humanos que en materia de justicia transicional está haciendo una labor tremenda bien haciéndola desde los últimos años y la sigue haciendo reconociendo todos estos pilares de la justicia transicional como derechos el tribunal europeo de derechos humanos tiene también un par de sentencias por ahí que reconocen de alguna manera algún pilar de la justicia transicional pero no de esa manera tan categórica como lo ha hecho la corte interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones las reparaciones normalmente nos centramos mucho en el ámbito de la indemnización en el ámbito de lo económico en el ámbito de la compensación o de la restauración en términos ya digo monetarios sin embargo hay otros tipos de reparaciones que son tremendamente válidas y sobre todo tremendamente útiles y que muchas veces son las que realmente busca esa sociedad civil que está en pugna por ese reconocimiento de derechos o esas víctimas que están reclamando ese reconocimiento precisamente están buscando reparaciones de contenido simbólico reparaciones que consistan en rehabilitaciones en reconocimientos en perdones públicos en conmemoraciones muchas veces lo que se pide no nos sirve con una pensión bien está bien me aporta algo pero realmente lo que quiero es que haya un reconocimiento oficial de mi condición de víctima de la situación que pudo sufrir mi abuelo de las situaciones que como sociedad tenemos que confrontar de determinados lugares en los que se cometían violaciones de derechos humanos queremos que eso se reconozca con lo cual dentro de las reparaciones hemos hecho mucho hincapié en ese tipo de reparaciones que son un poco las grandes olvidadas en materia de garantías de no repetición dentro de las propias garantías de no repetición entra un poco esta lógica del estado de derecho de las garantías inherentes a la democracia pero también hemos querido hacer mucho hincapié en dos cuestiones el tema educativo que se agradece muchísimo lo que comentaban al inicio de la sesión que bueno en los currículos educativos se incluya hemos hecho hincapié también en la formación para todos los que forman parte de la administración de justicia jueces fiscales personal administrativo en materia de derechos humanos de justicia transicional de los estándares de protección en materia de derecho internacional de los derechos humanos hemos hecho mucho hincapié en la inclusión de esta formación también para todos los funcionarios públicos porque al final la manera de hacer gobierno la manera de funcionar de la administración pública debe cumplir también con estos principios porque no toda la carga recae en la justicia como sociedad democrática la carga recae en todos los que conformamos esta sociedad con lo cual también a todos los cuerpos funcionariales también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por supuesto una garantía fundamental y la inclusión en los currículos educativos de todos los niveles sobre lo que es la memoria el reconocimiento de la memoria el reconocimiento al final de lo que es un poco la voz de lo que como sociedad hemos vivido el relato colectivo que tenemos en materia de verdad hemos hecho mucho hincapié en esta idea el hecho de que la verdad al final o el derecho a la verdad lo que viene a ser es el como sociedad reconocer lo que ocurrió en el pasado afrontarlo y tomar las medidas oportunas para evitar que vuelva a producirse para evitar que vuelva a ocurrir hay una frase muy coloquial que todos conocemos pero creo que viene muy a colación en estos temas que es que el que no conoce su pasado está condenado a repetir los mismos errores pues precisamente ahí es donde actúa el derecho a la verdad esta dimensión de la verdad oye como sociedad tenemos que conocer qué es lo que pasó y cómo pasó y debemos afrontarlo porque forma parte de nuestra historia forma parte de nuestra historia y además es una etapa que hemos querido dejar atrás pero dejar atrás no significa poner un muro y no verla no significa conocerla para evitar que vuelvan a repetirse todas esas violaciones de derechos humanos todas esas situaciones de injusticia otra de las ideas fundamentales en materia de verdad ya con esto concluyo dejo a mi compañero a Rubén es esa idea de que al final la verdad aporta flexibilidad también al proceso transicional porque es la gran olvidada pero es la herramienta más útil desde el punto de vista de la justicia transicional porque es muy adaptativa es muy flexible la manera y los tiempos en los que se debe constituir una comisión de la verdad pueden ser muy variados no tiene por qué ser exactamente en el momento en el que tiene lugar ese paso a la democracia bueno si hay una situación de tensión especial y hay que esperar unos años evidentemente no 40 años que son demasiados y los testimonios y las vivencias que forman parte de ese derecho a la verdad se pierden por el camino pero si hay que esperar un par de años o hay que ver una primera legislatura y luego es el momento para establecerla las comisiones de la verdad lo permiten permiten que sea flexible permiten que sea adaptativo permite que se adapte a los tiempos transicionales democráticos que esa sociedad necesita y aparte actúa no solo como un mecanismo de ayuda a la democratización sino como un mecanismo de ayuda en la consolidación democrática porque de nada sirve una transición una democratización que en 4, en 5, en 10, en 15 años lo que nos va a dar como resultado es desconfianza falta de representatividad falta de reconocimiento institucional porque tenemos a una parte de la población que no ha sido escuchada a la que no se le ha dado voz y por lo tanto no se siente representada institucionalmente esa democracia no está consolidada eso es una democracia que está condenada casi a morir porque no va a ser en ningún momento va a ser funcional y estos son los aspectos así a grandes rasgos que yo quería un poco exponeros y compartir con vosotros doy paso a Rubén muchas gracias pues yo voy a hacer las conclusiones que básicamente va a ser un poco modo de recopilación de lo que ya se ha vertido hoy aquí bueno en primer lugar muchas gracias tanto a la fundación como a Fernando y a Baltasar por estar aquí y la primera idea que le acaba de mencionar ahora Sara es la importancia de relativizar digamos esas comparativas entre los estados ya que cada una tiene unas características propias tanto históricas como culturales incluso a nivel jurídico constitucionales y demás luego la estancia de ese modelo dictatorial en el poder influye muchísimo también existe un régimen de cáliz militar fascista soviético como el caso de Polonia así como como las propias condiciones de la sociedad que compone ese mismo momento incluso religioso luego por otro lado como también ha comentado Sara la situación del régimen saliente de esa transición si es desde arriba o desde abajo si es pactada o no condiciona muchísimo el paso a esa nueva democracia incluso cómo se nota esa transición en el nuevo texto constitucional cuáles son sus prioridades si es más de carácter económico de carácter social o político por lo que en los casos analizados tanto Argentina sobre todo tanto Chile como España esa liberalización de los 60 aquí en España fue lo que motivó con la muerte del dictador en el 75 que se continuase y se profundizase en ese control económico en esa liberalización económica por lo tanto es algo que se puede ver bastante bien en nuestra transición y esa transición pactada que no rupturista y por lo tanto esas élites salientes y esas élites entrantes digamos o bien están muy relacionadas entre sí o bien en muchos casos son bastante similares o incluso son los mismos nombres y apellidos luego por otro lado por lo tanto de esto se puede sacar que las notas comunes es tanto un desgaste del régimen en Argentina con la guerra de las Malvinas o en España con esa liberalización en Chile con ese referéndum que denotaba un desgaste y a la sociedad también pedía otro tipo de contrato social digamos y luego esas medidas de control de un régimen saliente o un entrante que garantizasen una estabilidad sea económica sea social para que no cayese en un nuevo periodo dictatorial que acabaremos más tarde por otro lado la intensidad del papel del tejido asociativo es muy importante en un proceso transicional dado que es la sociedad civil la que tanto durante la dictadura con la represión de ese gobierno se mantiene en la lucha y o está en el exilio pero aún así activa es lo que hemos podido ver que es lo que marca que esa transición democrática tenga un mayor calado en cuanto a derechos humanos o no como se puede por ejemplo en Polonia esa carencia a lo mejor de ese tejido asociativo o que está más enfocado en el movimiento sindical sí que reclama mayores derechos de los trabajadores y mejores condiciones de vida pero en el caso de tanto de en el caso de Argentina por ejemplo ese tejido asociativo lo que lo que defendía en mayor medida es esa lucha por los derechos humanos por las torturas las desapariciones la condición de víctima y por lo tanto un cáliz mucho más social por ello también es cierto que desde esta nueva élite que entra en el nuevo proceso constitucional y transicional lo que lo que buscan que es algo que se ha visto aquí también mucho en España es ese temor o es inculcar ese temor a la sociedad de una posible regresión otra vez o a un nuevo modelo dictatorial digamos yéndose al extremo que es ese miedo infundado que infunde el propio estado naciente como en el caso español a una nueva guerra civil con la escisión social y el trauma que eso conlleva ahí en el caso español o en el caso de la guerra civil se puede ver ciertos matices similares al caso del Salvador aunque la diferencia es que en España como bien sabéis entre esa guerra civil y ese proceso transicional hubo en medio 40 años de dictadura en el caso salvadoreño esa transición estaba basada precisamente en la paz y en en el cese de las hostilidades por lo tanto todo esto en todas estas condiciones lo que lo que conlleva es que en la en la en la en la sede transicional tenga en esos primeros instantes haya un cuerpo burocrático un cuerpo de la parte militar como de la parte de la judicatura y del funcionariado que lo que intenta es defender esa lógica ese discurso que durante décadas o durante años ha instaurado el el régimen saliente por lo tanto ahí sigue estando ese cisma entre esas personas que pueden repetir ese discurso y otros que es el tejido asociativo mayoritariamente que lo discute y lo discute basado en 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 los derechos humanos luego por otro lado una segunda conclusión es que también ligado a la parte asociativa es que conforme el nuevo estado va otorgando derechos de reunión derechos de asociación y otro tipo de derechos de carácter colectivo se puede ver que esa participación lo que mejora es como el nuevo estado puede atiende o no a esas asociaciones y como toma medidas acorde a los estándares de derechos humanos y derecho internacional así como a la propia normativa internacional por ello la primera eso es algo que ya ha comentado Sara es muy importante que a pesar de que exista una ley de amnistía una ley que base esa transición en el olvido digamos que existan otros mecanismos mucho más flexibles como una propia comisión de la verdad que personalmente me alegra mucho las palabras de Fernando en esa materia se puede ver como esa comisión también lo que provoca es que como suele tener unos estándares impuestos por el gobierno pero con una formación tanto de juristas como de politólogos o su historiadores o incluso psicólogos que profundizan en todos los testimonios de las víctimas lo que hace es garantizar que las propias instituciones públicas den una oficialidad tanto a las propias víctimas y los testimonios como a las partes implicadas las asociaciones e incluso a las propias nuevas instituciones que se crean al fin y al cabo es una legitimidad que se le da a estas nuevas instituciones basadas en los valores democráticos asimismo el estándar el pilar de justicia suele ser un pilar que está más basado en unas sombras mucho más acotadas y con unas con un poco un encosentamiento que lo que lo que hace que sea más complicado profundizar en ello y por ello esta comisión o estas investigaciones más allá de lo que es el poder judicial permite también a nivel social esa ya no reconciliación sino esa cura de las heridas provocadas por la dictadura y por otro lado un cuerpo que también hemos tocado en el informe es el cuerpo de las fuerzas del orden y el funcionariado y es como ha comentado Rodrigo antes la complejidad que tiene esta depuración y este cambio porque al final en muchos casos ha sido el propio el cuerpo militar que ha detentado el poder y por lo tanto en esa transición también ha marcado las normas y un poco esa visión del cuerpo militar como como garante del orden y la estabilidad es importante esa depuración y también hacerles partícipes de ella en tanto que que cumplan las nuevas normas constitucionales y democráticas y que y que al final consigan colaboren ellos en esa obtención de testimonios en esa obtención de documentos que puedan que puedan ser de gran ayuda tanto a las familiares de las víctimas como a las propias víctimas como al propio sistema en general por último como como ha comentado como ha comentado Sara también contra las normas internacionales es importante reseñar simplemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una encomiable labor y y ha declarado incluso que que la ley de amnistía van en contra de la democracia y de los propios valores democráticos y por último vale no ya está ya era todo eso yo nada dos dos minutos simplemente a efectos un poco de de condensa uno y medio si puedo si lo intento bueno simplemente por concretar un poco una serie de características que hemos identificado que son importantes a la hora de configurar una comisión de la verdad o como lo queramos denominar al final el nombre es lo de menos lo importante es que sea un órgano multidisciplinar donde haya profesionales de muchas disciplinas historiadores políticos juristas psicólogos educadores sociales profesores que sea un espacio de encuentro un espacio donde las víctimas tengan reconocimiento tengan voz puedan exponer sus vivencias porque al final lo que aporta un mecanismo de verdad frente a lo que tenemos en materia de justicia es la flexibilidad en materia probatoria en un mecanismo de verdad importan los testimonios importan las vivencias importan las ideas personales lo que uno ha vivido su propia memoria mientras que en sede judicial tenemos las garantías propias del debido proceso legal que son maravillosas que forman parte del estado de derecho y son geniales pero son muy rígidas con lo cual impiden muchas veces esa labor de reconocimiento que sí tenemos en los mecanismos de verdad por otro lado que se incluya como partícipe a la sociedad civil importantísimo la sociedad civil debe participar en esas comisiones de la verdad no sólo como representación de víctimas no sólo como víctimas en sí mismas sino como parte que integra esa comisión de la verdad porque son quienes han defendido los derechos cuando no se podían defender con lo cual merecen y deben estar ahí ser parte de ese proceso de obtención de la verdad por otro lado que haya herramientas de control de esa comisión de la verdad observadores externos una idea que es fundamental que no se ha realizado con asiduidad pero que es fundamental porque al final tenemos experiencias que han sido exitosas en materia de verdad bueno pues que esos expertos vengan y nos sirvan un poco como observadores como evaluadores de ese proceso que estamos llevando en sede nacional y por otro lado que el informe final aparte de obtener recomendaciones obtenga también una serie de identificaciones nombre a las víctimas con nombres y con apellidos no son números son personas totalmente identificadas que nombre los lugares de ejecuciones de torturas de detenciones en fin de todas esas violaciones de derechos humanos que los identifique si los conoce que nombre también a los verdugos que los nombre también con nombres y apellidos que les permita también formar parte de ese proceso de verdad porque al final una de las características de la dictadura es que es un régimen opaco poco transparente donde no hay registros con lo cual también el testimonio de esa labor represiva son los propios verdugos que participen en el proceso que se les obliga a participar y ya con esto concluyo para que Rodrigo no me ponga pegas muchas gracias gracias Sara y mil perdones pero el tiempo se nos ha echado encima pues entonces siguiendo el orden del programa vamos a proceder ahora a exhibir un avance del documental sacar a la luz la memoria de las rapadas de Gema y Mónica del Rey Jordá que forman el colectivo Art al Cuadrat y de Mónica Dolores Martín con suegra Martín Fontecha si lo he dicho bien por favor si quieren pasar adelante para que nos cuenten un poco de qué va este proyecto que vamos a presentar aprovecho de hacer la promoción muchas gracias a los expositores aprovecho de hacer la promoción lo presentaremos en el Ateneo el primero de marzo inaugurando pues el mes de los derechos de la mujer y bueno ahí expondremos el documental completo entonces este es un avance como para terminar un poco contextualizando cuando hablamos de estos temas tenemos que saber de que hablamos de personas de verdad digamos de seres humanos y que y que bueno hay que ponerle un poco de rostro nada más por favor adelante compañeras buenas noches muchas gracias a todas a todos muchas gracias a la fundación a los ponentes la verdad es que bueno rápidamente ha sido muy emocionante escuchar algo que llevamos tiempo esperando no es así Gema y nada lo que vamos a ver es un un pequeño avance efectivamente un proceso que no termina seguimos recogiendo en la medida que podemos el testimonio y la palabra de las que fueron víctimas y que al fin y al cabo son las que tienen que escribir esta historia inconclusa y recogiendo también las consecuencias de dejar en las cunetas de la historia y a la memoria de las víctimas en las fosas invisibles de la de la historia hubo dos pueblos que marcaron este inicio uno de ellos fue herencia mi pueblo otro de ellos fue Villafranca de los Caballeros un pueblo de la provincia de Toledo donde empieza un camino que lamentable y afortunadamente no termina de concluir bueno muchas gracias reitero las gracias y bueno nosotras falta una de las directoras pero siempre decimos que este documental es un documental de escucha de intentar captar esas voces que cuando empezamos a grabar el documental ya se habían apagado muchas de ellas pero estábamos grabando la memoria de sus descendientes y de cómo esos traumas que se vivieron en ese momento se han ido pasando también generación tras generación y cómo nos afectan hoy en día entonces es un documental que se hace también pensando en el presente de cómo nos han afectado esos hechos del pasado muchas gracias aplausos Estaba mirando y dándole el pecho en el patio y llegaron. Estaban dos policías y le dijeron a mi madre, suelta al niño, dáselo a tu hija y vende. Y dice a mi madre, pero hombre, ¿dónde voy? ¿Qué tengo a mi hijo? Que le estoy dando el pecho. Dice, suéltalo y vende con nosotros. Pues mi madre se lo dio a mi hermana y se fue. Con lo cual fue cuando la pelaron, entonces la arraparon. Iban las pobrecitas a cambiar. Unas cepollas, unas acerras, unas espinacas, pues había franca o alcazas. Pero si la pillaba el policía que había aquí, que era Cabezuelo, Cabezuelo que le llamaban. Cabezuelo era el... El jefe de los policías. De los policías. Si la pillaba la pelaba. Y ahí llevabas el género después del cru a... Claro, la pillaban cambiando, que había de cambiar. Pues le quitaba todo y con lo que traían. La pelaba y la paseaba por el pueblo. Pelaba. Pues una vez peladas, había muchísimas, las sacaban a la calle, le daban aceite recino para que se fueran por la calle soltando. Y mucha gente detrás de ellas, chicos iban detrás de ellas, gente detrás de ellas para verlas. Ya que se acaban con eso. Pasaron mucho, mucho. Mi tía pasó mucho, mucho, mucho. Y me dice, madre, yo siento ruido. Cuando salimos, de eso sí me acuerdo. Era mi madre que iba a gazas como un perro. Toda llena de sangre. Y mi madre iba toda pelada, toda hecha de vientre. Porque burros habían dado el aceite ese que les daban. Con una cosa aquí, un quique colorado rojo que llevaba. Quiero hacerle una pregunta, porque sé que en Alcázar ocurrió, y la he preguntado antes también. Que se abusaba de las mujeres que eran rojas o que tenía algún pasado. Bueno, algo de todo. ¿Alguna mujer le ha contado? ¿Usted sabe algo? Los pillaban y hacían lo que les daba la gana. Pelaban y la estela, abusaban de ella y... Y si tenía el hombre en la cartón de mejor gana. Se le levantaba al mandil, se lo levantaba, es como si se lo quería levantar veinte veces. Era el mando, orden y mando él. Puedo contarte que en mi casa siempre ha existido el vacío, yo sentía el dolor, sentía la rabia, sobre todo de mi madre, que fue una vez al cementerio y no volvió más porque se moría cada vez que veía a su madre enterrada y que había pasado tanto por haber hecho tan poco. Es una memoria peligrosa, es una memoria al mismo tiempo amenazada, no es una memoria a salvo, segura. Es una memoria que no se puede asegurar ni con archivos, ni con documentos, ni con publicaciones, ni con nada. Es una memoria amenazada porque es esa frágil, el frágil recuerdo y memoria de las propias víctimas. Son las propias víctimas que suelen ser sujetos vulnerables. Es que si se le curó o no se le curó no lo sabemos porque no habló en la vida. No habló nunca de estas cosas de la guerra, no habló nada, 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 nada. Delante de nosotros. Y mi madre yo creo que el dolor que tenía es que lo que era reservar a sus hijos, que no les pasase nada, que no les hiciesen nada. Y yo tampoco era mi madre sola, porque yo te digo que es que yo a todas las que conozco ninguna de ellas hablaba. Nosotros es que no salimos nunca jamás de mi casa porque mi abuela no nos dejaba. Mi abuela vivió con una obsesión fuera de lo normal. Yo claro no he estado en las casas de los otros que han... Solamente esa es la mía. Pero la mía, yo y mi hermana, hemos tenido un trauma. Toda la que me ha conocido, luego después me ha dicho, tienes siempre como cara de pena. Es como si yo hubiera tenido dos personalidades, ¿sabes? Pero lo otro lo he tenido siempre ahí. ¿Te ha afectado a ti el sufrimiento de tu madre? Hombre, mucho. Sí, mucho. Porque mi cabeza me se trastornó un poco. De que tuvo 20... bueno, después me morí a ser mi madre. 22, 23 años. Me se trastornó la cabeza. Luego ya vino a su ser. Pero lo pasé muy mal. ¿Cómo lo he vivido yo? Pues me hubiese gustado más que me contase la verdad. Pero no la termina de contar al 100%. No sé si la tiene guardada en el cajón más escondido de su memoria como defensa, como autodefensa, para poder seguir viviendo. Las grandes silenciadas y las grandes olvidadas que han sido. Y es verdad, y han tenido que tener esa carga y llevarla a vivir con ella. Y pese a todo, han seguido adelante. Han educado a sus hijos, han sacado familias. Porque muchas veces lo han hecho ellas solas también. Y ni siquiera eso se les ha tenido en cuenta. Los maridos algunos estaban... habían muerto. Y han tenido que ser ellas quienes saquen adelante a las familias. Entonces han tenido que cargar con el peso del dolor y el peso del olvido. Y eso para nada se ha tenido en cuenta. Ni siquiera se ha hablado de ello. Para nada. Y sin querer transmitirles ni darles la información. Pero les transmitieron el dolor. Porque aunque callaron, es verdad, no decían nada a sus hijos. Muchos callaron. Sin embargo, el dolor lo han transmitido porque los niños lo han percibido. Niñas de más pudiente, pues te llamaban gitana, te llamaban guarra, te llamaban sucia. Te han cortado el pelo por esto, por lo otro, ¿no? Se metían contigo, sí, para hacerte pasar mucha vergüenza. No, 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 no. Tanta vergüenza sentían. Tanta vergüenza sentían. Tanta vergüenza sentían. Que del pueblo se marcharon. Que del pueblo se marcharon. Que del pueblo se marcharon. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos entonces con estas reflexiones y estas historias de dolor, un poco conmovido, de sufrimiento, contra las cuales pretende este informe modestamente, como decía antes, pues sumarse a esta gran batalla civil que tenemos que hacer en contra del olvido y en favor de las víctimas de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Gracias. 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 Gracias.